Es mejor prevenir que lamentar, un adagio popular que se ha dicho por muchos años, por esta razón salud pública se ha puesto a las botas para recorrer barrios y veredas del municipio con el único fin de llevar hasta las familias estrategias que les permitan tomar buenas decisiones y por qué no, llevar a un feliz término la crianza de niños, niñas y adolescentes. Para la prevención del suicidio, prevención del consumo de estaciones psicoactivas, prevención de las violencias en nuestro municipio, entonces quiero recalcar la labor que se está haciendo a nivel de veredas, a nivel de barrios, con diálogos de saberes en salud mental, en prevención del trastorno mental, en cuidado de niños, niñas y adolescentes y padres de familia, entonces que importante recalcar esta labor y poder desarrollar en el municipio estrategias de prevención. Esta labor no termina ahí, porque aunque la cuarentena persiste, este equipo de trabajo continúa con estrategias, ahora también con libros donados para generar en las familias ese hábito de lectura que se ha perdido con los años. Con estrategias de diálogos de saberes y en estos días vamos a realizar una actividad muy importante, donde vamos a llegar a las veredas donando unos libros por medio de una estrategia que se aplicó hace unos meses atrás, donde se pedían algunos libros a través de la emisora a las personas que quisieran donar, alrededor tenemos más o menos 150 o 180 libros para regalárselo a los niños, a las familias, para que implementen el hábito también de la lectura, qué bueno sentarse con los niños a leer, a dialogar, a contarles un cuento, una fábula, todo esto genera en ellos unas competencias importantes a nivel lingüístico, a nivel de capacidades oratorias. La prevención es la única arma en contra de la drogadicción, el abuso y las patologías mentales, por eso hay que abrirle la puerta y la mente a esos profesionales que lo único que buscan es prevenir situaciones que puedan afectar las familias y los hogares del municipio.